La mortalidad por accidentes de tránsito en el 2020 fue menor en la región Brunca en comparación con el 2019, así lo informó el subjefe regional de la Policía de Tránsito, Yamil Rojas. En el 2019, en todas las rutas de la zona sur se contabilizaron 50 decesos y en el 2020 la cifra bajó a 34 fallecidos, es decir, 16 personas menos. Cabe indicar que la mayoría de estas muertes se presentaron en la Ruta 2 Interamericana Sur, pues se contabilizaron 23 personas que perdieron la vida ahí. Hablemos de que la Interamericana Sur comienza desde San José, ok, sí le puedo hablar en lo que es a nivel regional, que en comparación del año pasado nos sentimos satisfechos por la labor que hemos realizado, sentimos pena por todas esas personas que fallecieron, en total en el 2019 tuvimos 50 fallecidos, este año tuvimos solamente 34, siempre es doloroso esa cantidad, pero logramos disminuir eso en 16 personas menos en comparación del año 2019, por lo cual nos conforta un poco que la labor que estamos haciendo se ve reflejada en la disminución de esas personas fallecidas. Según afirma el oficial de tránsito, situaciones como la restricción vehicular influyeron, ya que en horas nocturnas hay menos circulación de vehículos y menos conductores con licor al volante. No hay que quitarle mérito a eso, eso ha influido en que las personas ya después de cierta hora circulen y más que es sabido que las más en horas nocturnas es donde se hace más la ingesta de licor, verdad, entonces consideramos que eso ha influido también por la fatiga, no hablemos solo del alcohol, sino de la fatiga de esas personas que circulan de un lugar a otro y también eso influye mucho en la hora de conducir y ha provocado también accidentes con lamentables fallecimientos. Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el año anterior se registraron 300 muertes en carretera en todo el país.